Venimos de nuevo y de estrenos a cantar No sé dónde hemos llegado, cuántas vueltas hemos pegado para poder entrar Ahora que estamos dentro empieza el recital, el que está aquí en la esquina Ha dicho que hay una raya que no se puede pasar ¿Dónde está? Por tu madre que la acabas de pisar El de arriba nos puede penalizar El de arriba nos puede penalizar Y tú, y tú, póngase más atrás Quieto, para, la guitarra va a tirar Ahora, juntos, un salto hacia allá Verás, empecemos a cantar la molidao Ese no pega salto Vamos a ayudarlo Ahora pega salto Sé cómo es fácil Vamos a empezar de nuevo Y nos vamos a mover Como chirigotero Vamos que en este corazón Afrima todo el pecho La costurera falló Resto de tensión, pero La gusta del corazón Ese coquillador Se acabó Nosotros lo que queremos es llegar a la final Se acabó Nosotros lo que queremos es llegar a la final Al final Al final Al final De la raya, de la baja del cerón Sin, sin, póng Qué bonita es mi canción ¡Gracias! глубida 모bret ¡Jobre! ¡Gracias! ¡Jobre! Ya ha.. llegado nuestra Hola he venido pa' entregarte Y las doble de te decio Pero Aquí estamos otro año, con otro nombre, con más alero Mi pasión y mi ilusión de carnavalero Mi alegría y mi dicha, mi cantar y mi sonrisa No puede faltar un febré, bebé, bebé, bebé Pero, ya llegó la mascarada, llegaron los PAS Religión, ya llegó la erizada y los CAM De Portanguillo, ya llegó lo popular Salen niña los balcones Que llegó otra vez la fiesta, va a seguir las tradiciones Bájate el chubasquero, y el paraguas que hará falta Pasaremos de la lluvia, nos iremos a la plaza Porque llegó el casoteo, porque llegó, vamos a abrir por entero Y ya llegó el carnaval, y ya llegaron los pirigoteros Yo no sé cómo hay que soltar Con tan pocos sentimientos Pa' destruir la naturaleza Esa persona no siente Y a mi me llevan de tristeza Son piromas no tan solo tienen destreza Pero aquí estamos nosotros Para convencer unos pocos Que es toda una belleza Que llegue a esa Dentro de ella Había una cantidad de pocos Estaré Y encendiendo un cerillo Provocar Con muchos males Estamos a Poder aguantar La verdad de toda esa gente Estudia en naturalismo Y tanta vida inocente Que disfrutar viendo arder Dice que una enfermera incurable La justicia pone nota A proba con un notable Ya nadie podrá soñar Estar en un parezo de colores Enamorarse otra vez Y lo que me quedaré Y regalarle un ramo de flores Todos os los pasos ¡Por eso os viajamos! ¡Inamorarse ahorainden! Distributto Bendito Día de levantar, estuve dando un rulillo, conocí un pedazo de piba y toda la noche la brincaba el trinqui. Y luego me vino a informar, vestido con traje nuevo de sarqueta y balantá, ella estaba vestida de novia, embarazada. De pronto se puso de parto, no daba tiempo a nada, y entonces me desperté porque me meaba. Locamente enamorado, de todo el todo, de tu cara, de tus ojos a su lado. Por mucho que yo me mire con esta cara, con este tiempo, con este cuerpo, aún no me como nada de nada, de nada. Una noche fui al cine, para hallar la noche fuera. Valía trescientas pesetas, y era una película de manos quietas. La noche era de chamarrón, y aburrido todo que esquí en el cine se metió. Que era el fin, más verde que un pimiento, que sufrimiento. Y un pedazo de tía salió, en cuera totalmente, y en los pelos del sitio tenía una venera. Locamente enamorado, de tu cuerpo, de tu cara, de tus ojos a su lado. Por mucho que yo me mire con esta cara, con este tiempo, con este cuerpo, aún no me como nada, de nada, de nada. Y un pedazo de tía salió, en cuera totalmente, y en los pelos delitos. Soy un corazón, de goma, espuma, tensio, pelo y de color. Soy un corazón, y estoy partido en el centro. ¡Me vine? Ay, 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 ay. Que me duela aquí, porque subido de una flecha, me lanzó. Y me enamoré, me dejó ver las tacadas Era la hija de un marqué, que me dejó por culpa de un pirota Y mientras tanto yo me busqué a otra Oh, 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 toma pa'l pirota, ahora la tienes que aguantar Últimamente estoy agobiado, y ahora viene el caldo de Meridiano Mano seguro, no tengo ni duro, solo me falta que me dé por chulo Su suegra no le quiere, pero le mira mal Quien es el chico de afeo con el que vas Me encanta Chirigota, pero lo hace muy mal La suegra lo que quiere es que toque pobollás Y ahora me llaman el chulo del barrio Porque todas las chicas las tengo en los altos Yo seré Seré desigüapos Un finales Es informar Delirio de cinza La verdad de todo no me como na' A la galo que se tira la gente Déjalo quieto Es impotente Si me quiero, no te quiero, eso no le importa a nadie No me importa a ti, a mí, ni a la piedra que te tire Y según donde te dé, conforme quedaré yo te daré Te daré dos veces con la misma piedra Verás, me tengo que matar al hospital Ya ves, me tengo que matar He perdido la llave de la puerta No me tengo encerrada una vez Vamos, ahora cómo la voy a sacar Si no tengo la llave de la puerta Andando yo voy por tu lado Es que me estoy enviando del bravo Hace tiempo que estoy de todo He perdido el pantalón Marca El pantalón era de marca La camisa no es de marca La he comprado En tu pelo, en un manicomio Oh, oh, oh Porque una noche de estrellas Ah, ah Me enseño su hijo ¡Cierto! Ah, ah, ah Me siento muy desdichado Oh, oh Desde aquel momento Oh, oh Me encontré con un soldado Oh, oh Ella me puso los huevos Y se marchó Con el anillo, la cadena y el reloj Con los pendientes la medalla que le regalé Me cago un día, eh Fía o lo dejé Y la llamé Y el teléfono comunicaba y corqué Y como esto nos arreglaba, pues pasé Eh, eh, a la cuarteta Pero tiene muy bien Parabam, pam, 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 pam No me gusta la tía, que son la mar de coqueta Las que más me gustan Son las que tiene gran destreza No me gusta la pelirroja Aunque tenga mucha feca, lo que importa Que las tensa las tengas La crítica, salarga, pibilota Para los amigos hoy Crítica, salarga, pibilota Otra historia, otro nuevo rollo Pa' seguir con el popurrí Otro rollo de papel higiénico Si no me voy a cagar aquí Es poter Que el rollo va a ver Me cago Yo te juro que me cago Ay, me voy a cagar Ay, me voy a cagar En los tíos Hacienda Lo que ganó es pa' ti Y que estoy más fredo que el bocabín Esperando el dinero Para ir al extranjero Porque allí Hacienda no me ve Arancuero A pesar de todo Tengo gran felicidad Tengo gran felicidad Esta chirigota Ha llegado a la final Y el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Y esta cuarteta En la final Aunque la votar El popurrí se va a terminar Mi corazón cansado está El popurrí se va a acabar Me enamoré Y el carnaval Quéreme, sígueme, mírame Mi corazón no sabe estar El popurrí se va a acabar El popurrí se va a acabar El popurrí se va a acabar Quéreme, sígueme, mírame, muérdeme Mi corazón cansado está El popurrí se va a acabar El popurrí se va a acabar Y el carnaval Quéreme, sígueme, mírame, muérdeme Mi corazón cansado está El popurrí se va a acabar 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 No conozco la caleta Ni la calle de La Palma Ni el barrio de la Viña Ni élểu de el campo Ni ese el alma Tampoco San Juan de Dios Ni la plaza El mentiero Ni el barrio Santamaría Donde está tu nazareno En Bañavisto Por fuera Una vez solo Fue de chamba Yztambia la puerta tierra YNitu Plaza de España Hay mi tacita de playa, que hablando claro y sin peloteo, dentro de mi corazón, me llevo yo con ilusión, pero a mi tarifa es lo que más quiero. Locamente enamorado, loco porque estoy charado, enamorado de tu figura, de tus labios sonrientes y de tu cara que es la más pura. Tus ojos son del color de las aceituras, tus cabellos son de seda, y viéndote en primavera eres toda una frescú, cucú, cucú, cura. Siento celosí de vida, siento celosí de besar. Es cuando me vuelvo loco y me lleno de tristeza, porque en el corazón, que llevo aquí en el pecho. Está grabado tu nombre, tu costumbre, tu derecha, la provincia hace de mí, y jugaste con mis sentimientos. A veces me siento otro y no creas que me arrepiento, locura tengo por ti, locura que solo ha sido un sueño. Yo nunca te mentiré, te daré a conocer, no hay más piropos de los tarifeños. No hay más piropos de los tarifeños. Mi vecina Josefina Mi vecina Josefina Es más corta, es más corta que una vaga. Bailando en primavera Bailando en la discoteca, meneando el culo y moviendo la pata. Cercano se fue bailar, porque Josefina ocupa media vitaliza más. Josefina es impresionante, y es gorda bastante. Toda la gente se salió afuera de la pista, con Josefina y su hermana que son mellizas. Locamente enamorado, de tu cuerpo, de tu cara, de tus ojos a su lado. Por mucho que yo me mire con esta cara, con este tipo, con este cuerpo, aún no me como nada de nada de nada. A mi me gusta el flamenco, el fandango y la jarana. Me gusta cantar por tanguillo, tirorín, 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 tirorín. Y alguna vez el cantar sevillana. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. En mi pueblo canto el chacarrán, chacarrán, chacarrán. Acompañado de guitarra y paliño, a compa. También canto la música lenta, y el gregoriano. En mi pueblo canto el chacarrán, 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 chacarrán. La barcao, en la puerta al falla. ¿Molao? Sí. Pequena, pierdo, se le jurao. Locamente enamorado de tu cuerpo, de tu cara, de tus ojos a su lado. Por mucho que yo me mire con esta cara, con este tipo, con este cuerpo, Aún no me como nada, de nada, de nada.